Y hola que tal amigos youtuberos, aquí su amigo Nectoso y continuando con el gameplay de Assassin's Creed Liberation Bueno, nos habíamos quedado en que habíamos intervenido en una misión del barco, que hemos apagado un faro Y otra que era de hacer creer a los guardias, a los soldados que estaban uniéndose a los malos De que había maldiciones por los vudús y toda la cosa, pero bueno, aquí estamos en la siguiente misión Y dirán, ¿por qué es este meno acá? Si la misión estaba por allá Lo empecé a empujar, no sabía que los podía empujar, así como, no sé, estaba molestando Así como, como este chiste, vamos a ver, al menos se deja A ver, déjame, a ver si me sale aún con esta Ni bien la toco, ya se está Ay, ay, tranquila, Belín, no la manose Bueno, siguiente, dice, bienes robados, ayuda a los contrabandistas a saquear los bienes robados Ah, nomás, valga la redundancia, ok Abelín, lo has logrado, el barco embarrancado en el lodo Recogeréis vuestra recompensa Y yo pondré en su sitio a Vázquez Y después lo celebraremos Abelín, reuniré a mis hombres, nos veremos en el barco Y el saqueo podrá comenzar Muy bien, entonces vamos a buscar ahí Las cosas de ahí Dice, reunete con Elise y Roussillon en el punto de encuentro Ok, no sabía que se llamaba Roussillon, o algo así Ok, vámonos en el barquito ese a ver a dónde llegamos Casi no uso eso, no vamos a usar esa cosa A ver, a dónde lleguemos Mira, ahí está Wilson 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 Jeje Del náufrago Como el náufrago va a estar acá A ver ¿Cuántos metros? Sí, 140 ahí bajando Ahí venía, me atraqueó Es lo feo de los barquitos eso O sea, es tan interesante la idea Pero Como que no se puede usar mucho Bueno, vámonos de aquí Vamos a pie Maldita sea, ya me atraqué, ve Ya me atraqué Ah, ok Como que corriendo saco más ventaja No sé Ok, quién sabe Mira, tenía que ir igual por acá, por el agua Bueno No importa Ya estamos a 50 metros Mira, ahí estaba, no mal la misión Está cerca Ok Ay, ¿qué fue? Me oculté ahí Elis, ¿están listos tus hombres? Eh, jejeje Que si lo están Apenas se pueden contener Pues vayan al baño Ok Ok ¿Cuáles guardias primeramente? Ah, ¿estos guardias? Va uno Toma ¿Qué sigue? ¿Qué es eso? Ah, tenemos que llevar las cajas ¡Lleve la caja! ¡Corre, güey! ¡Corre! Antes de que aparezcan más guardias Tengo que llevar Nueve cajitas transparentes Define los contramandistas Ahí no me dejo Hay que llevarla más acá Eso, va una Me imagino que las de ellos también cuentan ¿O no? Tiene más guardias Tiene mi pistola Ahí, toma ¡Apuño limpio! Toma, eh Déjame cargar mi pistola Ok Llevamos la siguiente caja ¿Y estos chistosos qué? No puede, ayú Tiene que ser el que mata Todo el mundo acá Hasta con puños limpios todavía Un par de balazos Y al otro Patada en la cara Digo, patada Digo, puñete en la cara Puñete en los huevos Ya está ya Siguiente Espera, ¿what? ¿No me mató? Ahí está, ahí no me mató ¡Oh, oh, oh! ¡Viene, viene, 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 viene! ¡Listo! Cargaré mi arma ¿No hay más cajas? Yo no veo cajas ¿Dónde están las demás? Vamos acá No sé por qué no las veía Pero bueno Cinco y nueve Faltan ahí cuatro Con la mía Tres, dos, uno Faltaría una más Si es que estos chistosos Trajeran más Siete ¿Dónde está? Son ocho No la contó ¿Por qué no la contó? La empujan Se está llevando la caja Vamos balazo Vamos balazo ¿Cómo te defiendes? ¿Cómo te defiendes? ¿Cómo te defiendes? ¿Cómo te defiendes? ¿Sí se soltó el arma? ¡Oh, shit! ¡No me accede! ¡Oh, mamá! ¡No me accede! ¡Ah, está! Déjame cargar de nuevo mi arma Vamos a ver si... ¿Quién vale? ¡Ay, no me dejó! Bueno, sí lo saqué No sé cómo, pero... No me dejó Derrota todos los soldados restantes ¿Puedes rezarles estos? Se mueren todos, se mueren Por gusto de él ¡Ah! 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 ¡Solo lamento que Vázquez no fuera a bordo! ¡Tranquila! ¡Yo no lo lamentaría demasiado aún! ¡Quizá esto te ayude! ¿Qué es eso? ¿Una carta? Listo Lleva dos cajas Llevé tres todavía creo Ya estoy al máximo en búsqueda ¿Y la carta y las cosas? ¿Y qué hago? ¿Ahora cuál es la siguiente visión? Ok Ya Recuerdos del Animus Los documentos encontrados en el barco español Contendían órdenes de viajar a Chichen Itza otra vez Y reclamar las obras Temiendo por la seguridad de su madre Y quizás esperando encontrar la segunda mitad del disco de la profecía Avelin regresa a Chichen Itza Ok Regresamos entonces Ajuá 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 Esto no es Chichen Itza ni en pedo Estamos aún en la ciudad ¿Qué fue? Fuerte No lo puedo matar Ok Vamos entonces A Chichen Itza Por segunda vez A ver si encontramos la otra mitad del disco Seguro era un Blu-ray ¿Qué saldrá después del Blu-ray? Me estoy preguntando yo ahorita Con el Blu-ray hemos llegado a 40 GB creo ¿no? De capacidad Se me imagino Que llegaremos A más De capacidad O tal vez ya no existirán discos con más capacidad Si no solo simplemente Memorias USB ¿no? O algo así Pero bueno Ay Dios Y esa estrellita Miren esa estrellita Suéltate venera Estás remoliendo A ver Dígame ¿Qué es esto? ¿Interactual? ¿Cuál? Parece que es una revuelta O algo así Hay que hablar con todos Ah ok Eso se activa Siendo Siendo Con el traje de esclavo Para hacer ahí una revelación Vamos Revuelta Revuelta Cuatro negras Ahí se van a agarrar Contra esos chistosos Se han pasado de la raya ¡Venga por esos canallas! ¡Se han pasado de la raya! ¡Pégalos negros! Los hago pelear por Dios Yo me voy de aquí Hagamos como que no pasó nada ¿Es que se derrama la sangre? ¿O qué es eso? ¡Ah su madre tremendo! Agarren la negra No pensé que iba a llegar Hola ¿Cómo están? Adiós Me paso por su barricada Por su costado Vuelta a México ¡Ajú! Encuentro la mitad De falta de disco de la profecía Ok Vamos a buscar el disco de la profecía No entiendo Fui con mi traje de esclavo Pero me cambiaron el otro 1772 Chichen Itza El camino lleva Del nuevo al sur Hacia las piezas del puzzle El puzzle No, me falta Bueno Está bonito Mira Este es otro lugar Estamos en un lugar muy distinto A lo que estábamos ¡Abelín! ¡Abelín! ¡Has regresado! ¡Mamá! No me tienes miedo Abelín He pasado más años Echándote de menos Que criándote Si no puedo conocerte Ahora que has vuelto a mí Pues ¿Para qué he esperado Todo este tiempo? ¿Y le encontró fácil a su mamá? Mi amor es más fuerte Que mi miedo No eres asesina Eres mi hija ¿Alguna vez entenderás Por qué tuve que irme? Y no Creías que tu vida Estaba en peligro Tu padre me hizo libre Pero nunca pude ser libre En Nubel Ogleán No con los asesinos Vigilando ¿Eres libre aquí? No He cambiado un enemigo Por otro Y no van a descansar Hasta que consigan Lo que buscan El trozo que falta Del disco Mientras eso siga aquí Sentiré siempre Sus ojos observándome Pero Si alguien Se lo llevase Una persona Enérgica E ingeniosa ¿Quién será? A lo mejor Conozco a alguien así Si la ves Dale este mapa Y háblale De la vieja canoa Que quedó en el cenote Después de nuestra Última expedición Dile que sea rápida Yo sé que están observando Si la descubren Las dos estaríamos No temas mamá Pronto encontrarás la paz O sea que su madre La templaria Pero al mismo tiempo Como que bueno Ahora tenía miedo ¿No? Aún sigue teniendo miedo De que la maten Y todo eso Pero bueno Vamos entonces A la misión De la expedición Ahí Con ese mapa Vamos rapidísimo A buscar La última pieza Del disco Del disco vinilo Era No Ah no Ahí wey Seguía resbalando Pero si ya no Ahí 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 Vamos Por acá Por acá Me estaba yendo Para otro lado Córrele negra Córrele Eso es Ok Vamos a ir Por los rápidos O sea Por el río Para los que no entendieron Por los rápidos Se le dice así Cuando se produce una corriente Formándose un río Me imagino que eso me aumentará la velocidad O no Nada Como que no Como que no se siente El list for Oh shit Se chocó mi canoa En qué momento Yo no vi que me chocara Bueno se siente algo rápido Pero No es la gran Ah me choqué Ahora sí Oh shit Oh shit Oh shit Casi a la mitad Ya estoy llegando Seguro el ogro me dice No bajes la vida de la canoa No bajes más de la mitad Estoy muy cerca de la mitad Ni siquiera Acá hay un camino Yo solo Estoy esquivando Lo que me sigue Al frente Ay Dios Au Au No No La canoa se va a hacer Miércoles Ay Ya se bajó más de la mitad Estoy a punto de morir Más que Abelín Se vuelve a Altair Y se ahoga De Abelínense Altaricencia Cuidado Cuidado Eso es Ahí tal Llegamos Uuu De sincronizar Oh oh Fantanera Ahí está Esos reflejos Ahí Ok Y ahora ¿Por dónde voy? Le meto Salto de fe Imagínate Algo me salió ahí Algo me salió Por ahí No sé qué Bueno Será Salto de fe Me pareció Que me había saltado Una Una advertencia Que aprieta Círculo O B Bueno Decía B Era círculo Pero bueno Sigamos Entra En la red Sumergida Tengo que trepar Por ahí Parece Tengo que ir por acá Si Si, si, si Por acá Eso es Uy Uy Ok Vámonos abajo Esto está fregado ¿Hasta dónde Tengo que ir? Conte el impulso De Kratos Es impulso Poderoso Que tiene Eso nos falta Pero bueno Tiene buena capacidad Pulmonar Ahí La negra De Belín Seguro entrenó Con CG Aumentó Su capacidad Pulmonar Y listo Sigamos Sigamos Espero no morirme Oh y Dios ¿Qué es eso? Son trampas Explosivas tal vez Me imagino Y creo que no voy a llegar Y si llego Va a ser de suerte Uf A las cosas Subele negra Eso Y ese cofrecito Solito y abandonado Que es acá 500 Topa 500 Bueno A ver No es por aquí arriba Me imagino que aún Falta espacio A ver Si anda de por acá Pero dice que es arriba ¿No? Tal vez Si es acá arriba Pero no No he visto La salida A ver Tal vez tengo que trepar Me imagino Ya que ya trepa roca No trepa roca Oh shit Amad Se resbaló Ahí si se resbaló ¿Vieron que se resbaló? A ver Eh No veo dónde Por dónde subir Solo el pinche cofre Triste y abandonado Que es acá No hay dónde Me imagino que tiene que ser Por otro lado Yo creo que es por otro lado A ver Voy a volver No sé por qué Pero No Para abajo Para abajo Negra Para abajo ¿Por qué no baja? ¿Por qué no baja? Ok ¿Por acá será? Porque me parece que solo era eso para agarrar ese cofre Por acá yo vine Pero acá no hay Ah Ajá Acá hay una salida Ah Esto es solo para recuperar aire Vamos abajo Capaz era por aquí Porque acá no me acuerdo de haber pasado por tantas de esas No sé Oh ¿Qué carajos son esas cosas? Como que me pasó electricidad creo O algo así ¿De qué está hecho esto? Sube venera Ah Ok Cierro por aquí Vámonos Ajá Ok Unas escaleras ahí Que claramente son hechas para el parkour Y si no sabes parkour Entonces ya fuiste acá O sea te caíste Así que vamos A medida Eso es Qué bonito Me gustaría estar ahí en ese momento Para hacer todo eso Ajá Ahí me dice Lanza tu látigo Más claro que el agua Eh ¿Qué? Pues si ya lo estoy viendo No sé No me dejaban moverme Oh Piedra Seguro ahí diría Con eso puedo volver a subir O algo así ¿No? Típico eso Cómo se extraña esas cosas Pero bueno A ver Eso es No pensé que iba a llegar Piedra negra es demasiado recia No se deja vencer por nada No sé cómo pasa Por en medio de esas Esas intersecciones ahí En forma de Y Ok Por acá no llego Será por el frente ¿No? Pero lo veo raro No tiene cara de saliente Ah Acá arriba Ok Ya me imaginaba Ya que era algo así Súbele Eso es Ok Subimos Y Ah por acá Yo pensé que tenía que seguir subiendo Vámonos Uh Mira Esto está clarísimo Que es un templo De los antiguos Resuelve Solo cinco movimientos O menos Eh Cinco movimientos O menos El rayo Debe reflejarse En los prismas Para que llegue El receptor Usa Eh Para correr Ok Eh No tengo idea Ahorita Que es lo que tengo que hacer Eh Les juro Que no tengo idea Resuelve el puzzle No hay ninguno Ni siquiera Un acertijo Que dice Hazlo así Eh WTF No tengo idea Dice De cinco movimientos Pero ya lo hice Ya cinco A ver What Pero como tengo que hacerlo No entiendo No No me está mostrando Nada Yo me acuerdo Haberlo hecho Pero no me acuerdo Como era Ahora Ahora pues Ahora pues Ya fui A ver El rayo Debe reflejarse En los prismas Pero que rayo No hay ningún rayo ¿Cuál rayo? ¿Rayo de qué? ¿El rayo más cuín? Ah se mamo No te pinches re ma A ver No entiendo ¿Cuál rayo? O sea Dices que hay un rayo Es un rayito De luna ¿Cuál rayo? Maldita sea ¿Y esto? O sea Sé que esto Debe chocar con el otro ¿No? Esto seco ¿Y esto produce un rayo? No estoy viendo Que produzca un rayo Ni nada Bueno Imaginemos que es eso A ver Si ese es el que produce el rayo Y tiene que llegar al medio Bueno Aunque ya lo hice Más de cinco movimientos Eh Se supone que Los esquineros Son los que Hacen que llegue la luz Así que Eh Este vamos a mover acá Este acá Este acá ¿Ya ves? Ahora sí se ve la luz Maldita sea Eh Ya Y Este tal vez acá Y eso Ah no Cinco movimientos ¿Me lo contó? Ok Bueno Hasta que Tremendo mecanismo Para un pinche disco Del Rey Ay Dios No sobreviva esto Ay Dios Qué suerte Ok Se alargó un poquito el video Pero no importa Eso solo por esto Oh shit Abelín Lo has conseguido No me lo muestres Ya he visto demasiado No quiero volver a ponerle la vista encima Mamá Volveré a Nueva Orleans Lo arreglaré todo Y enviaré a alguien a buscarte Mi querida Mi querida y tenaz hija Nada deseo tanto como volver a estar contigo Pero ahora esta colonia es mi hogar Esta gente me necesita Nubel o Gleán siempre estará maldita Lo entiendo No te preocupes Esta no será la última vez que me veas Ten cuidado Hija mía Listo Lo hice bien Yo pensé que me iba a salir mal eso del puzzle Pero bueno Salió chévere Todo como debe ser Correctamente A ver Vamos a ver hasta dónde me lleva Y para terminar ahí el video ¿Qué dice? A ver Recuerda el Animus Tras conseguir la segunda mitad del disco de la profecía Abelín vuelve a Nueva Orleans Para seguir buscando a Vázquez El hombre que cree que se oculta Tras la identidad del supervisor A ver entonces Vamos a ver esta última cinemática 1773 New Orleans A pesar del éxito de Chichen Itza Una reunión agridulce espera en casa Si me deja avanzar ahí Ahí lo corto Ok Yo voy a dejar hasta aquí Espero que les haya gustado esta parte De las inscribir Liberation Recuerden si desean más Denle like Comenten Compartan el video Suscríbanse Y nos vemos en un próximo video amigos Chao Chao Oye me tapas la cámara negra Nos vemos Chao 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 Chao